Ya estamos con ustedes nuevamente para seguir analizando lo que ha ocurrido con este lamentable hecho fatal ataque a carabineros, a tres funcionarios. Como veíamos ahí en la nota ya han sido entregados sus cuerpos, pero claramente quedan muchas dudas respecto de lo que va a hacer el gobierno en esta materia. Ya se ha descartado de plano el estado de sitio para la provincia de Arauco, pero nos acompaña la diputada Flor Baise para precisamente analizar las medidas a seguir de ahora en adelante, las discusiones de algunas leyes asociadas también al uso de la fuerza, la inteligencia. ¿Cómo está diputada? Buen día. Hola Camila, Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, lamentablemente es una noticia que nos enluta a todos como país. Se ha sido catalogado como un hecho de violencia inédito, uno de los más graves que hemos tenido contra la institucionalidad del estado, pero usted ha sido parlamentaria durante mucho tiempo por la zona. Además, vive o vivió también durante mucho tiempo en este sector, ha sido víctima también a propósito de esta quema, su trabajo también vinculado al turismo de su familia. Pero hoy día, claro, en medio de todo este cuestionamiento de la ruta P72, que ha sido considerada una de las más violentas de nuestro país, ¿cómo se encuentra hoy la provincia de Arauco? Además, obviamente, lo que significa este hecho de violencia, porque se hablaba que venían disminuyendo las cifras de atentados, de ataques. Tenemos, obviamente, esto que viene a, de alguna manera, decirle, oye, ojo, parece que las cosas no están solucionadas acá. Bueno, esto es uno de los hechos más graves que han ocurrido en los últimos 50 años en materia de violencia, de terrorismo en nuestra zona. Y bueno, esto confirma lo que veníamos diciendo ya hace mucho tiempo, que no ha habido tranquilidad. Jamás se recuperó la tranquilidad en la provincia de Arauco cuando se dijo, y se ha dicho en los últimos meses, que se reconoce una baja en los atentados, una baja en los ataques. Pero eso llega a un 50% aproximadamente, que son las cifras que ha dado el gobierno respecto a la baja en los ataques. Pero nosotros que sabemos lo que ocurre, que estamos allá permanentemente, que conversamos con la gente, que circulamos por todos los espacios, sabemos que nunca ha habido calma ni tranquilidad. Ha habido una tensa calma permanente, esperando precisamente cuándo iba a haber alguna de estas situaciones. Porque el último ataque más, digamos, sangriante, brutal, así en términos de organización y de ataque a las personas, más allá de los bienes inmuebles, de las quemas, fue precisamente el Molino Groslmus, que generó una conmoción nacional y desde ahí no han dejado de ocurrir hechos, como son las cortes de carretera, los ataques en la carretera, las balaceras, y ya no solo en las carreteras, sino que en todos los espacios del sector, precisamente entre Cañete y Tirúa, las quemas de vehículos han seguido siendo. Lo que pasa es que no son claros hechos que estuvieran como para ser ya de connotación y que lamentablemente da cuenta de una normalización de estos hechos. Entonces a mí me parece que aquí se bajó la guardia y se quiso hacer ver que las cosas estaban funcionando, que el turismo funcionó muy bien en el verano, que con Tulma y Tirúa fue más gente, que es una realidad, porque aumentó, porque se vio una tranquilidad relativa, por eso digo, siempre una tensa calma, y entonces hoy día lo que había, como lo hemos dicho, siempre estos grupos no se han alejado de la zona, no se han alejado del territorio, lo que estaban haciendo era planificar y buscar los momentos para dar sus golpes, como el que han dado ahora, que ha sido brutal. Asesinato de manera cruel, vil, con un grado de planificación, reconocido por las autoridades, también por las policías, que no se había visto hace nunca. Entonces hoy día estamos frente a una situación de dolor, de pena, de rabio, de angustia, de miedo, y por supuesto de búsqueda de justicia, de que se descubra lo responsable y que no siga campeando y haciéndose una constante la impunidad en la provincia de Arauco. Ahora, diputada, ya las autoridades, el gobierno también ha descartado hablar de violencia rural. Tampoco se ha utilizado la ley antiterrorista, no la van a invocar, por ende entendemos no se habla tampoco de terrorismo, sino que aquí la hipótesis y lo que más ha sonado durante estos días es el concepto de crimen organizado. Para que usted nos diga y nos comente también su apreciación respecto de que no se vaya a invocar la ley antiterrorista en esta pasada, hay algunos analistas que dicen que el gobierno está en lo correcto. Mire, el gobierno le hace el quite a la ley antiterrorista a invocarla, no le gusta invocarla claramente, y además los que hoy día dan como excusa y como razón el no invocarla porque señalan que no es tan eficiente y que las medidas que se podrían después, digamos, sancionar al aplicarla son más débiles de las que hoy día se están invocando, que son por seguridad interior del Estado, control de armas y asociación criminal. Desde lo jurídico podríamos a lo mejor encontrar razón, yo no soy abogada, pero me estaba informando de ello, pero aquí lo que necesitamos es señales, señales de respaldo a la ciudadanía y señales de tener mano dura y fuerza para enfrentar precisamente el terrorismo. Terrorismo, palabra que no le gusta usarla, que no la usaron jamás cuando llegaron al gobierno y que sí ya el presidente ha dicho que hay terrorismo o actos terroristas, porque igual les cuesta para hacerlo. Y sí, quizás en lo que se refiere a la ley, hoy día, así como está concedida, que fue en el primer gobierno del presidente Piñera, los que hoy día están gobernando son los que hicieron que esa ley resultara ser, la verdad, poco a lo mejor o más difícil de aplicar porque se tiene que comprobar la intencionalidad. Entonces eso es, podríamos decir, subjetivo, cuesta como se puede demostrar. Entonces, ¿qué es lo que señalan? Que no es tan eficiente. Bueno, no es tan eficiente porque ellos precisamente fueron los que lograron que quedara, podríamos decir, una ley débil. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Que se modifique. Lo hemos pedido, yo a lo menos desde que entré al Parlamento, ahí está esperando, el gobierno comprometió a hacer las indicaciones para que efectivamente fuese una ley mucho más funcional. Entonces, desde lo jurídico podríamos encontrar algún sentido ahí, pero desde lo político o desde las señales de conducción del país, yo no tengo ninguna duda de que debe aplicarse además de las otras leyes porque se pueden aplicar, así como hoy día aplicaron tres, apliquen cuatro y sean claros y consistentes con lo que es el combate contra el terrorismo. Sí, sumamos por supuesto a esta conversación al diputado Erick Aedo, además vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien está también con nosotros acá en Matinal Nuestra Casa. Diputado, bueno, a propósito de las señales que habla la diputada Vice, hubo una señal con respecto a venir todos los poderes del Estado horas después de este atentado. Hay señal hoy día, por ejemplo, de que se va a convocar o se va a poner en stand-by la zona también de lo que significa la visita de los diputados y los senadores la semana distrital para volver a retomar en las comisiones, para poder avanzar en materias de seguridad. Pero muchos dicen que volvemos a ser reactivos en nuestro país. Después de todo esto, se dan estas señales de unidad y se comienza a retomar conversaciones como la ley de inteligencia, fortalecimiento a las policías, que hace mucho tiempo se viene esperando. Hola Luis, hola Cami, Flor, un gusto saludarte. Efectivamente, yo creo que se ha sido muy reactivo y yo creo que junto a Flor estamos acá esta mañana, podemos hablar con bastante propiedad de este tema. No por la reacción, porque creo que nosotros hemos puesto este tema en la agenda nacional. Llegamos ambos en marzo del 2022 al Congreso. A mí me tocó dirigir, y lo quiero recordar, la Comisión Investigadora de Rojo de Madera y en esa Comisión Investigadora que entregó sus antecedentes y sus conclusiones en julio del 2022, y lo estaba diciendo ahora Tomás Mochatti, lo venía escuchando en la radio, nosotros dejamos en claro varias cosas que no se querían ver. Primero, que aquí hay terrorismo, y eso es. Esto no es violencia rural. Violencia rural es correr un cerco, robarse un chancho. Eso es violencia rural. Esto es terrorismo. Y ese terrorismo está asociado a causas que se ocupan como excusa, lo dejamos tremendamente claro, causas de pueblos originarios, de reivindicaciones, pero que son una excusa para robar madera el primer trimestre del año 2022, 100 millones de dólares. Yo lo quiero recordar, 100 millones de dólares. Se roban 5.000 hectáreas al año. 5.000 hectáreas, vuelvo a dar el ejemplo para llevarlo a la tierra, son 500 parques de Ecuador al año. Eso se robaban. Y con ese robo y con ese dinero se financia la violencia. Yo lo dije igual. Me mandaron a callar algunas autoridades cuando dije que con eso se estaban contratando a estos soldados que protegen este crimen organizado, que se pagaba más o menos un millón y medio de pesos a cada uno de ellos. Me dijeron que estaba loco. Bueno, ahí está. Ahí está hoy día ocurriendo esto. Entonces, hay una realidad que le hemos dicho, que le hemos hecho patente, y que muchas autoridades no quieren ver. Ese crimen organizado opera en Arauco. Opera robando madera, traficando droga. Dimos casos súper concretos. El valeo, por ejemplo, al retén de Quidico. Es porque bajan desde los botes, las lanchas, la droga en Quidico y lo trasladan por la zona de Arauco, ¿no es cierto? Incluso cruza las fronteras chilenas hacia Argentina. Entonces, esto lo hemos dicho incansables veces. Y les quiero agregar solo algo más. He dicho lo mismo como opera el crimen organizado aquí en Concepción. Lo vengo diciendo hace meses. ¿Y qué es lo que dicen las autoridades locales y regionales? No es así. Esto no es real. Bueno, es real. Es real en las barberías. Es real en los prostíbulos que operan en Manuel Rodríguez, con el sector de Vicuña Maquiana en Concepción. El crimen organizado es real también, con todo el comercio ambulante que está en las calles. Si así también se lava parte del dinero que obtienen de manera ilícita. Sí, diputado, hacerle la misma pregunta. ¿Está en lo correcto entonces el gobierno, al no invocar la ley antiterrorista en este hecho en particular que usted ha señalado, es un acto terrorista? Este es un acto terrorista y la ley antiterrorista que existe hoy día adolece de un problema que es muy fundamental, que lo esbozó Flor. ¿Qué dice esa ley antiterrorista? No se refiere a hechos concretos, sino que dice que uno tiene que probar el ánimo de generar terror. Y eso muy bien lo decía Flor. Es un nivel de subjetividad que es difícil de probar en un tribunal. Entonces, este es un acto terrorista, vinculado también al crimen organizado, pero es un acto terrorista. Pero tenemos una ley hoy día que es tan remala, que si probablemente se la aplicamos va a ser muy difícil a esas personas cuando sean detenidas, no solo a los autores materiales, aquí también hay que ir detrás de los autores intelectuales de este hecho. Es difícil juzgarlos por esa ley antiterrorista porque tendríamos que probar... ¿Es un gobierno en no invocarla? Yo creo que en esto está bien en el sentido de que es una ley que va a ser ineficaz. Es muy difícil probar en un tribunal y en eso tiene un punto, Flor y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, que cuando se aprobó esta ley, esta ley debió haber tipificado hechos objetivos. Matar, disparar, quemar, incendiar, tienen que ser hechos objetivos. Pero cuando le agregaron este elemento de la subjetividad, es decir, que tengo el ánimo yo de provocar terror en los demás es un elemento que es difícil de probar en un tribunal y por tanto se torna ineficaz. En ese sentido creo que el gobierno le apuntó en el sentido de ir por otras leyes, pero lo que tenemos que sacar del parlamento es la ley antiterrorista que está siendo discutida hoy y que tiene que calificar como delitos terroristas hechos concretos, objetivos, no los ánimos. Sí, claro, y eso llama la atención finalmente, porque si desde el mismo gobierno están reconociendo que hay una ley que está coja, no se pida obviamente que se pueda modificar en medio de todo esto. Pero claro, lo otro que se está exigiendo en medio de todo esto es el denominado estado de sitio, que finalmente también fue rechazado por el mismo gobierno, que básicamente dijeron que la única diferencia era que permitía, con lo que hay hoy día en la macrozona sur, es poder detener a las personas en lugares que no sean solamente las cárceles, el resto ya se puede aplicar. ¿Por qué se está exigiendo tanto de todos los parlamentarios el estado de sitio cuando ya tenemos casi las mismas herramientas? Y le preguntamos a los dos esa misma pregunta. Bueno, primero, solo un punto con la ley antiterrorista. O sea, si no es, aún así con las deficiencias que tiene respecto a probar la subjetividad, bueno, y por eso digo las señales aquí son las importantes, si no es ánimo provocar terror el haber ejecutado a tres carabineros en el día de su aniversario, haberlos trasladado, subir en el pick-up de la camioneta, quemarlos en otro lugar, o sea, todos esos minutos que pasaron, esa sangre fría, esa decisión y la planificación de este hecho, a mí me parece que no sé qué otro hecho podría ser entonces un acto terrorista. O sea, aquí simplemente el gobierno no la quiere aplicar y tenemos que perfeccionarla, mejorarla, por supuesto. Insisto, estamos esperando meses que ingrese la indicación. Y respecto al estado de sitio, lo mismo. Al gobierno no le gusta, recordemos cuando llegaron al gobierno no quisieron aplicar ni siquiera el estado de excepción. ¿Pero cuál sería la diferencia con la que hoy día existe? La diferencia es, primero, señales. Aquí hay que dar señales concretas de avanzar en un paso más de cómo se están haciendo las cosas. Hoy día un estado de excepción, excepción, llevamos dos años. Lo excepcional se supone que es una cosa transitoria, provisoria. No, se normalizó. Yo vivo y transito a diario allá, hasta se nos olvida que hay estado de excepción. A veces, la verdad, y lo hemos dicho y Eric lo puede comprobar, en cada una de las renovaciones del estado de excepción, porque lo ha aprobado, porque sí es lo único que hay hoy día. Bueno, hemos pedido que se operativice de mejor manera, que haya mucho más cantidad de contingente policial, que haya mayor capacidad de tecnología, de drones de alto estándar, que haya más logística también. Pero hoy día, con esta ejecución de tres carabineros, evidentemente que hay que dar un paso más a lo que está, si lo que está no está resultando ni funcionando. ¿Quién necesitamos? Un estado de sitio. Es una decisión concreta del gobierno que dice, aquí voy por las herramientas que no han descartado. El presidente y la ministra, repiten acá rato, que no se descarta ninguna herramienta. Bueno, esperábamos que el estado de sitio fuese una de sitio, excepcional. Quizás 15 días, 15 días mientras se puede y se dan las facultades, que el gobierno y la ministra insisten en eso, que no hay diferencia, que solo se puede detener en lugares que no sean policiales. Claro, pero te permite entrar a las casas, efectivamente, hacer un control y a buscar personas de manera mucho más rápida, porque hoy día necesitamos eso, urgencia en el accionar y dar facultades a las policías, a los militares que están en la zona, para que se vean resultados concretos en la búsqueda de los responsables. Claramente, claramente necesitamos esa señal del gobierno y no lo digo solamente yo. Lo dice la ciudadanía, más del 70% está pidiendo eso. Entonces, el gobierno no le gusta el estado de sitio, le va a sacar el quite por todos los lados y van a buscar razones más bien jurídicas y de la operatividad. En fin, esos son análisis que hay que hacerlo. Pero aquí necesitamos que haya una señal del presidente de la república, que se ponga los pantalones y que apoya a las víctimas de la violencia y el terrorismo en la provincia de Arauco y hoy día, más que nunca, al respaldo a nuestros carabineros, porque ha dicho que los vamos a perseguir, cielo, mar y tierra, como perros, en fin, son las expresiones que usan. Pero ojalá, Dios quiera, yo creo en Dios también, que se encuentren los responsables, porque hasta ahora lo único que hay es impunidad. ¿Y qué pide la gente? Avancemos un paso más de lo que estamos haciendo. Así las cosas no están resultando. Diputado, ¿para usted es necesario aplicar estado de sitio? Absolutamente. Aquí no es colgarse medallas, pero creo que la misma mañana de los hechos, a temprana hora, pedí el estado de sitio, lo hice públicamente, lo hablé con el presidente, lo hablé con la ministra de Defensa, me comentó las aprehensiones que tenían las propias Fuerzas Armadas, porque eso también hay que decirlo, las aprehensiones que tenían las Fuerzas Armadas para aplicar el estado de sitio. ¿Y por qué tenían la aprehensión las Fuerzas Armadas? Porque como aún no están regulados el uso de las Fuerzas, las famosas RUF, entonces no quieren enfrentarse a una situación, por ejemplo, de un enfrentamiento y que no esté claro que no termine las Fuerzas Armadas después, desfilando por los tribunales, poniendo ellos, ¿por qué le dispararon a estos patos malos, a estos terroristas, a este crimen organizado? Y sean ellos los cuestionados. Y por eso la necesidad de avanzar esta semana en las reglas de uso de las Fuerzas, también lo quiero decir con mucha claridad. Pero yo creo que es necesario el estado de sitio. ¿Por qué es necesario? Más allá de lo que ha planteado Flor. Porque el estado de sitio, una de las cosas que tiene bien positiva, es que restringe libertades, como la libertad, por ejemplo, de locomoción, de movimiento. No es como este toque de queda que pusieron primero de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, o sea, durante todo el día todo el mundo se puede mover. Ayer lo corrigieron, dijeron, desde las 10 de la noche, pero por favor, no seamos nexos. Yo lo quiero decir públicamente, porque lo he dicho antes. Si todos saben por dónde transitan estas personas, y sabes por dónde transitan, no transitan por la ruta P-72, no transitan por las rutas principales, transitan por los caminos forestales interiores, que unen el lago Yeu Yeu, por ejemplo, el lago Lanalwe, con la zona de Capitán Pastene, o la zona, ¿no es cierto?, de Cañete, a través de la cordillera Nahuel Buta, hacia el sector de Angol. Esos son los caminos, ahí se esconden, ahí se movilizan estas personas que ejercen robo de madera, que ejercen esta violencia. Entonces, no sacan nada con estar solo, con el toque de queda, viendo las vías principales. Lo que tiene que hacer la Armada y las fuerzas de seguridad es desplegarse en esos caminos interiores. Y en eso sirve el estado de sitio, porque si tú te estás moviendo en el interior, es sospechoso de inmediato. Por eso lo pedimos. Y además, yo quiero agregar algo. Yo lo dije aquí al inicio. Dejémonos de hablar de violencia rural. Yo escucho incluso a gente de derecha hablando de violencia rural. Si eso es robar chancho. Esto se llama terrorismo y crimen organizado. Y cierro con esto. Yo entiendo, esto es terrorismo. Pero ubiquemos entonces y cambiemos la ley. Porque si le aplican ahora esa ley antiterrorista, siendo este un hecho terrorista, pero vas a tener que probar el ánimo de muchas personas. Y eso al final va a terminar enredado. Vas a conectar ya tú. Entonces, cambiemos, cambiemos, cambiemos. Bueno, y tú, una de las cosas por las que está preso es porque hicimos la Comisión de Investigadores de Robo de Madera. Yo aquí, perdón, Luis y Cami, lo quiero decir con todas sus lechas. Nosotros dos llegamos al año 2022 al Parlamento. El Robo de Madera viene desde 1997. Entonces yo también me pregunto. Bueno, ¿y los parlamentarios antes nunca vieron nada? Ahora, diputado, algo que se ha cuestionado mucho en torno a este hecho fatal, criminal, brutal, que ocurrió el fin de semana, es que estos carabineros hayan acudido solos. Se está investigando. Una de las hipótesis es que hubo algunos llamados previos para denunciar algunos hechos que estaban ocurriendo en el lugar. Y estos carabineros acuden solos, habiendo estado de excepción constitucional que precisamente acompaña la labor de carabineros de Fuerzas Armadas. Preguntarle ahí, ¿hay responsabilidad política respecto de esa decisión? ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad de que estos tres carabineros hayan acudido solos? A ver, saquemos la responsabilidad política porque aquí hay una responsabilidad más bien de mando. O sea, yo creo que aquí el contraalmirante Manzano tiene que dar una muy buena explicación por qué a esa hora de la madrugada frente a estos hechos en una zona de alta violencia transita esta patrulla de carabineros solo porque no se generó la coordinación. Yo creo que ese es un punto que hay que despejar con mucha claridad. Porque obviamente ese es el punto caliente de esa zona. Lo dijeron incluso en las propias declaraciones esa misma mañana, los mismos mandos militares. Entonces, ¿por qué solos? Además, todo lo que indica porque no tenemos todos los detalles pero es que salieron, digamos, bien armados y lo que se indica es que hubo enfrentamiento. Eso fue lo que nos dijeron en la conversación y a lo menos un enfrentamiento que estuvo no solo en dos lugares sino que con distancias de cinco kilómetros. Y el momento que fue robado posteriormente. Que fue robado. Entonces, hay una situación ahí que investiga. Y yo quiero agregar otro elemento. El sistema de satelital chileno Chile lo tiene arrendado a Israel. Y ustedes ven que la relación que tenemos con Israel lamentablemente el gobierno hoy día es casi de perro con el gato, digamos. Entonces, yo creo que sería bien interesante y por eso hago la pregunta públicamente si tal vez en ese sistema satelital hay imágenes de esto. Porque hay vigilancia. Si también otras empresas que operan en el lugar que son las empresas forestales tienen o imágenes o grabaciones o antecedentes de esto que lo pongan a disposición también de la Fiscalía y de la investigación. Y ese punto es importante también. Le preguntamos a la diputada Báez porque también conoce muy bien la zona. El hecho de que carabineros y militares se hayan enterado de este hecho de violencia por bomberos. Bomberos recibió el llamado. Bomberos avisó hoy aquí hay una patrulla de carabineros y hay carabineros en su interior. No alcanzaron a avisar los carabineros al parecer. Bueno, volvemos a insistir esto es parte de la investigación una investigación secreta que se había ido durante 40 días. Pero se sabe muy bien que hay sectores en la provincia de Arauco que no tienen conectividad. Y al parecer hay puntos en la ruta P-72 que no tienen señal ni de internet ni de teléfono. No sé cómo funcionan no soy especialista en las radios de carabineros si es que eso también va de la mano pero que es con la conectividad en temas de seguridad porque los vecinos denuncian problemas de conectividad. Y si aquí estamos frente a un hecho delincual que no se pudo prevenir o no se pudo salvar a estos carabineros por una falla en la comunicación ¿qué pasa en la provincia de Arauco? Bueno, mire primero quiero hacer el punto con lo que es el estado de sitio que el gobierno asuma su responsabilidad y no culpe ahora porque eso es lo que se va a insistir hoy día y anoche ya que le preguntaron a las fuerzas armadas y que ellos son los que dicen que no es conveniente así que no me vengan con eso porque aquí la responsabilidad es del gobierno que tiene que tomar la decisión y las fuerzas armadas simplemente cumplen la orden y claramente van a decir que no es conveniente si ni siquiera con el estado de excepción el gobierno los defiende y no pueden actuar escasamente controlar hacer controles escasos porque yo lo he dicho siempre que todavía falta mucho más y ocurre como bien lo dice Eric que después están ellos por los tribunales ahora se inicia el juicio ya de los dos marinos en el caso del ataque en Guentelolén ¿cierto? donde hubo un enfrentamiento y ellos actuaron de acuerdo a los protocolos por lo que todos conocemos y donde el almirante que los defendió en su momento diciendo que habían actuado acorde a protocolo en fin resultó que los sacaron del cargo y ahora están ellos enjuiciados por homicidio entonces si tenemos esas señales y vemos ese actuar obviamente que siempre va a ser no va a ser un incentivo el actuar y poder llegar a enfrentamientos porque finalmente son ellos al final los carabineros las policías y mira lo terrible que voy a decir que le tienen y lo han señalado le tienen ellos miedo a la justicia porque resultan ser por supuesto porque son ellos después los que son los enjuiciados y los cuestionados o sea el foco del cuestionamiento en un hecho que nadie quiere que muera gente por supuesto y que ojalá no hubieran enfrentamiento está en lo que hizo el policía y no en lo que hizo el que atacó al policía en general ¿qué pasa con la tecnología y la tecnología que es disponible? eso es el abandono del Estado a la provincia de Arauco y también ahora cuando todo esto del terrorismo y avanzar ¿qué es lo que dice el Estado? el plan Buen Vivir ¿qué es Buen Vivir? eso es solo lo que corresponde hacer cuando hay un Estado o hay un sector que está con brechas de muchos años en la provincia de Arauco las cosas siempre han sido más difíciles se ha avanzado yo no voy a decir que nada se ha hecho por supuesto pero uno es el ámbito efectivamente del abandono del Estado y uno es la conectividad conectividad territorial conectividad de internet de teléfono lo vimos a propósito del robo de manera ¿qué es lo que tú me dices? porque mira déjame porque es bien interesante lo que tú estás diciendo Flor porque yo eso es lo que he hecho de menos y esto lo hemos conversado Flor y yo creo que tú eres desde el mundo de la derecha una persona que dice las cosas con claridad y yo a mí me gusta mucho eso de ti ¿por qué lo digo? 50 mil millones entregó el gobierno regional a fundaciones a proyectos inútiles entonces yo lo quiero decir si cuando apostamos por la descentralización y que las regiones también se autogobernara era para hacerse cargo también de estos temas no en los temas de seguridad porque esas atribuciones están en otra autoridad pero por ejemplo la conectividad la conectividad satelital eso se pudo haber avanzado pero ¿qué prefirió la región? comprar calzones y sostener enseñar a pintar banca pasarle plata a municipios para hacer proyectos inútiles y no se hizo cargo de esto y yo perdone lo quiero decir porque aquí quienes tienen responsabilidad política la tenemos que comenzar a asumir a nosotros lo que nos compete como parlamentarios fue poner en la agenda nacional lo que pasaba en Arauco y que solo era un tema hoy día es un tema de carácter nacional y hablar de crimen organizado y terrorismo ¿qué nos compete ahora? a nosotros como parlamentarios y yo como miembro de la mesa de la Cámara de Diputados sacar adelante proyectos de ley que espero que no solo sean las RUB un sistema de inteligencia y que la izquierda deje atrás ese trauma que tiene porque cada vez que uno habla de inteligencia un sector de la izquierda piensa en la DINA o la CNI no, esto no es torturar a nadie esto no es violar derechos humanos esto es la capacidad que tiene el Estado de defenderse y lo tercero y quiero hacer una petición muy directa a los sectores de Chile vamos pongamos en discusión esta semana también el Ministerio de Seguridad así como uno nombra la CADEM para decir que el presidente bajó que Matei creció en la CADEM más del 75% de los ciudadanos está esperando que el Ministerio de Seguridad exista eso lo podemos sacar esta semana y necesitamos y necesitamos el apoyo de Chile Vamos para sacar adelante ese proyecto pero también vuelvo no sigamos escondiendo la cabeza como abestruz teníamos una posibilidad hermosa con los gobiernos regionales de hacer frente a estos temas en conectividad de mejorar las condiciones de vida y se utilizó el dinero para puras estupideces y sandeces y por otro lado y con esto se hago esta parte también hacerle un llamado a las autoridades locales cada vez que no fiscalizan con su inspección los casinos populares ahí se está lavando dinero del crimen organizado lo dijimos el otro día con la presidenta del comercio de Concepción cada vez que no fiscalizan la controlada nacional reconoció el hecho de Concepción eso de Concepción mira y acá cuando uno lo dice no que se volvió loco que está exagerando que está pero por favor si cada actor político en esto también tiene una responsabilidad de llamar a las cosas por su nombre ahora diputado usted mencionaba este juicio en contra de dos marinos por un hecho de violencia en Huenterolén pero también estamos con a la espera ya de lo que va a pasar con el general director de Carabineros Ricardo Yáñez el ministerio público ya ingresó una solicitud para aplazar la formalización en su contra si lo señaló el fiscal nacional Ángel Valencia pero preguntarle cuál es la postura que debiese tomar el gobierno al día de hoy luego de los hechos ocurridos este día sábado respecto del general director de Carabineros mira primero antes de respecto por qué andaban sin policía o sea sin militares bueno se ha dicho también de que ellos estaban resguardando o haciendo un control de una medida cautelar y que ahí no van con las militares porque eso es de solo los carabineros y efectivamente de acuerdo a lo que nos informó el propio general de la zona estaban en una medida de ese tipo cautelar haciendo el control en un sector reconocido muy peligroso y reconocido además que esa persona nunca se quería controlar y era violento entonces yo digo ahí si está esa realidad conociendo y declarando que es de las zonas más complejas y rojas evidentemente ahí se puede hacer acompañar porque se pueden hacer ambas cosas ir a hacer la cautelar y además resguardarlos porque estamos frente a una zona muy peligrosa entonces a mí me parece que en ese sentido también da cuenta de que se bajó la guardia de parte del estado del gobierno hoy en día porque vieron y lo dijo también la ministra del interior me parece que las cosas estaban mejor estaban más tranquilas y nosotros hemos dicho nunca estaba tranquilo siempre había tensa calma y este hecho hoy día nos da la razón en ello entonces ahí hay un tema que como bien lo dice Eric hay que ver cómo fueron las responsabilidades porque esto empieza ahora ya también las familias empiezan a plantearlo yo estuve anoche a última hora en los velorios y me plantearon también eso y respecto a lo del general director no tengo ninguna duda que hoy día no es el momento de sacarlo de cambiarlo hoy día lo que se tiene que dar es un respaldo al accionar de carabineros en su director general y ya se pidió el aumento cierto del plazo de la formalización que es la señal ya lo ha dicho la ministra que simplemente no se va a ir por lo menos por ahora porque ahora lo que necesitamos es respaldar a carabineros y ponerse las pilas para que puedan cumplir sus funciones con el resguardo a través de las reglas de uso de las fuerzas que me parece muy bien que tenemos que avanzar pero también ley de inteligencia porque reconocido por quienes son los expertos en la materia esta operación fue de una inteligencia muy superior a la que tiene el Estado o el gobierno que o no lo quiso ver simplemente y por lo tanto hoy día lo que tenemos que hacer es nosotros ser capaces de combatir a estos grupos narcoterroristas porque sean ambas cosas criminales y simplemente que el Estado de Derecho se cumpla y que el Estado exista también venía escuchando a Mochati que hay lugares Puerto Choque San Ramón donde el Estado no puede entrar simplemente y ahí hay una prueba de lo que está pasando algunos barrios incluso nicarabineros pueden entrar algunos barrios también diputado bueno solo en la región del Bío y hay otra en la Ucanía que nunca puede entrar el Estado también es verdad diputado bueno sabemos que ya se había dado las señales del gobierno que a pesar de ser formalizado no se iba a aplicar este criterio de que las autoridades formalizadas obviamente pudiesen salir de su cargo pero hay otro tema que se puso sobre la mesa por nuestro propio gobernador regional Rodrigo Díaz con respecto a la pena de muerte a quienes maten a carabineros hace muy poquito se aprobó esta legislación de que quien mate a carabineros tiene presidio calificado de inmediato presidio perpetuo calificado antes no era así ¿qué hay con esas declaraciones del gobernador Rodrigo Díaz con respecto a establecer pena de muerte para quienes asesinan a carabineros? y perdón secundadas por la diputada Karen Medina por el partido de la gente y por hace pocas semanas atrás por el gobernador de Valparaíso Mondaca igual o sea mira yo sé que lo popular hoy día es decir que los matemos yo sé que eso es lo popular pero hacer esa modificación legal y restablecer la pena de muerte ni siquiera va a ser ahora tomaría mucho tiempo por los tratados internacionales que tiene firmado el país entonces yo sé que lo popular es decir eso ahora pero junto con ser lo popular es lo irresponsable porque todos sabemos y se lo recordaron varios periodistas cuando el gobernador estaba dando esas declaraciones que él no va a ir a la reelección así que decir esto le sale gratis digamos no va a asumir ninguna responsabilidad después de estos dichos entonces yo sé insisto y por eso quiero ser bien responsable de lo que estoy diciendo es lo popular si yo aquí digo yo como vicepresidente de la cámara de diputados junto a mi colega de la UDI vamos a impulsar la pena de muerte para quienes maten a carabineros yo sé que nos vamos a llenar de gloria pero le vamos a estar mintiendo a la gente entonces yo ese tipo de actitudes medias demagógicas no las he compartido nunca Luis y Cam y ustedes me han escuchado antes acá yo esas cosas no las acompaño así como no acompaño andar regalando torta ni premio para los bingos me parece que ese clientelismo es justamente el que llevó al gobierno regional a la crisis política y ética que hoy día vivimos entonces sé que es popular decirlo pero no es responsable desde el punto de vista político lo que sí es responsable solo con esto cierro y dejo la palabra a Flor es por ejemplo si un estado de excepción que existe un estado de sitio que también existe si también aplicar no sé todas las leyes que hoy día permiten si tú atentas contra un carabinero un gendarme o un PDI o alguien de la fuerza pública que sea no cierto presidio perpetuo calificado calificado es decir 40 años a lo mínimo para tratar de después ver si tiene alguna medida distinta y también avanzar en la ley antiterrorista y hoy día darle a todas las fuerzas armadas también a carabineros a la pedida a gendarmes que no se nos queden atrás porque ellos sí que son la primera línea con el crimen organizado en las cárceles la regla de uso de las fuerzas es decir yo creo que carabineros hoy día tienen que sentir la certeza de que si va a enfrentar a alguien que saca un arma o que lo amenaza que le pueda disparar sin ni una aprehensión de que va a ser él el que tiene que estar mañana rendiendo cuenta de la justicia yo en eso estoy absolutamente convencido y por eso espero que este proyecto salga durante esta semana oye y que si no sale con los votos de todo el oficialismo porque el oficialismo es el que aquí tiene un ruido los sectores más de izquierda o con la ley Naim Retamar que yo también lo quiero recordar y lo he dicho antes republicanos tampoco votó tres artículos ese proyecto lo sacamos desde la UDI al PS para ser franco entonces yo no buscaría acá que todo el mundo esté de acuerdo sino que o la unanimidad los que creemos en esto entonces que nos sentemos votemos y saquemos adelante estas leyes en su caso diputada que es lo que piensa usted respecto de esta petición de que vuelva la pena de muerte primero respecto a lo que decíamos de las leyes actuales que opere la democracia y que las mayorías sean las que sancionen aquí hay que pensar en el sentido de urgencia y en lo que está ocurriendo en la realidad que están pidiendo los chilenos que nos pongamos de acuerdo que tengamos la mayoría y los quórums necesarios eso es lo que vamos a intentar y vamos a seguir en ello respecto a la pena de muerte yo no estoy de acuerdo yo defiendo la vida y en las buenas y en las malas aquí con lo que estamos hoy día con lo que se invocó con las leyes que se invocaron que no fue la ley antiterrorista que yo considero que sí se debiese haber invocado aún con esas tres si se determina la responsabilidad hay cadena perpetua entonces están las herramientas legales lo que tenemos que hacer es encontrar a los responsables y sancionarlos con medidas ejemplificadoras como son esas yo pienso por lo menos por ahora que tienen que pagar en vida y es muy difícil efectivamente que se pueda aplicar o aprobar una medida de esta naturaleza como es la pena de muerte es un tema que por supuesto se está llevando en el parlamento ahora vuelven las comisiones a sesionar a propósito de la ley de inteligencia ley de su la fuerza recuerdo entrevista el fin de semana al ex ministro del interior Víctor Pérez decirle a la ministra a Tobá bueno estos carabineros nos dieron tiempo de preguntar si eran homosexuales si eran mapuches si eran recuerdan que fue toda una polémica con respecto a eso ustedes van a apoyar 100% así como está o alguna modificación en específico yo 100% como está lo he dicho y lo vuelvo a reiterar lo dije anoche también en una conversación que tuve con un parlamentario llamémoslo de oficialistas que en definitiva la regla de uso de la fuerza no puede hacer esas distinciones que al final solo causa confusión tienen que ser claras distintas aquí hay mucha experiencia de lo que hacen las fuerzas de seguridad por ejemplo españolas o colombianas o brasileñas u otros si hay experiencia entonces para que nos vamos a poner creativos demos certezas no le traslademos un problema filosófico al que tiene que estar metido en un enfrentamiento en que tiene que reaccionar en cosas de milésimas de segundo así que vamos a apoyar reglas que sean súper claras distintas y fáciles de aplicar y por eso apoya también a que continúe el general Yañez en su cargo absolutamente yo soy partidario que el general Yañez siga di las declaraciones ayer encabecé un par de noticias a nivel nacional porque creo que tiene que seguir y además me quedé con la impresión que iba a seguir lo quiero confesar acá porque cuando estábamos en el en el responso en los álamos yo también he aprendido a leer los gestos no que sea un especialista en los gestos pero el abrazo que le dio el fiscal nacional Valencia al general Yañez me hizo entrever que las cosas iban a cambiar que esta cosa de la formalización del martes se le había complicado a la propia fiscalía porque nadie entendería que el general director que representa más de 60.000 carabineros en el país esté en el banquillo de los acusados mientras quienes asesinaron de manera vil y quemaron a tres carabineros en un pick up de una camioneta todavía están libres y el acento está sobre carabineros no sería un desgriderio gigantesco además que carabineros fue el mandatado para investigar este hecho gigantesco y entendiendo que hoy día si las encuestas que no son por las que nos regimos pero hay hoy día histórico la aprobación a carabineros el 84% que no lo habíamos tenido jamás entonces evidentemente como bien dice Erick estuvimos ahí en Los Álamos era evidente en el ambiente ya se sentía que no había margen para que el gobierno sacara al general Yáñez y voy a decir una cosa el presidente dijo aquí vino el Estado llegaron todos y efectivamente se valora se valora mucho pero hubo un espacio de conversación supuestamente donde el presidente habla de que hay que dejar las rencillas políticas de lado que estamos de acuerdo y yo lo que quise era hablar él no dejó hablar cuál es el diálogo que está pidiendo no me dejó hablar a mí que soy parlamentaria de la zona ¿quién le quería decir precisamente eso? estamos disponibles para dejar de lado el político lo hemos hecho y hemos dado muestras de ello y decirle insistirle estamos para probar ley de inteligencia ley de antiterroristas las modificaciones las reglas de uso de la fuerza y decirle que precisamente dicho por el general de zona y que esa era una de las zonas más peligrosas que habían tenido inteligencia que nunca vista porque jamás reconocido por ello jamás se habían enfrentado a un hecho de estas características es decir no no dejó simplemente hablar se enojó se molestó me dijo que pedía respeto yo le dije que pedía respeto a nosotros como parlamentarios de la zona o sea perdón pero eso es un portazo a lo que es el diálogo y creo que no era la instancia él no ha ido jamás fue solo ahora en un hecho de violencia antes ha habido tirúa inaugurar un zar que claro puro aplauso si va por helicóptero llega que bien que se haga el zar digamos la infraestructura necesaria pero cuando hay que hablar cuando estamos en el dolor de la gente en la muerte en el asesinato en lo más vil y cruel bueno yo considero que a lo menos tiene que darnos el espacio mínimo que haya sido que los alcaldes tampoco se lo quería dar le dio algunos minutos dijeron que después iba a haber una reunión ahí que nunca fue yo estuve todo el día o sea quiero dejar en claro esto acá que sale bonito el discurso del presidente y de sus quienes lo acompañan pero en los hechos no tuvimos esa oportunidad yo sé que estamos contra el tiempo pero yo quiero dejarlo los agradecemos tener la posibilidad pero mira hay una sola cosa yo creo que yo creo que un error que se cometió el sábado es esa lógica media asambleísta que tiene el gobierno media de la fecha como digo yo porque hay temas que tú tienes que conversar el poder ejecutivo con el poder legislativo con los parlamentarios pero cuando estás metido en una reunión donde está Pedro, Juan y Diego la verdad que es muy difícil porque para ponerse de acuerdo con el ejecutivo que es colegislador junto con nosotros respecto de los proyectos no puedes estar metido en medio de mucha gente con la que no vas a poder tomar una decisión yo creo que ese asambleísmo le hace mal hay temas de la república que se tienen que conversar de manera formal con los actores que están involucrados y no en una asamblea abierta diputado vicepresidente de la cámara de diputados también y diputadas conversando con nosotros diputada Flor Valls también por nuestra zona gracias a ambos por estar acá muchas gracias gracias muchas gracias son las 9 de la mañana con 8 minutos seguiremos muy atentos como matinal a lo que ocurra durante esta jornada la tercera ya de duelo nacional producto de la muerte de estos tres funcionarios de carabineros nos vamos a separar brevemente en una pausa comercial la primera de este día lunes y ya regresamos gracias